Este episodio no les va a gustar a muchos, a otros les va a encantar y esa es básicamente nuestra idea, siempre vamos a hablar de las princesas de Disney, por qué nos gustan, por qué hay otras que no nos gustan y cómo han tenido una gran influencia en cómo vemos la realidad y todo lo que nos rodea, si esto es a propósito del estreno de la sirenita de live action, no vamos a hablar de la película como tal, queremos que ustedes vayan, la vean y tengan su opinión, eso podemos hacerlo más adelante, simplemente queremos hablar de nuestras opiniones sobre las princesas y los príncipes, exacto, y cómo nos traumatizaron en el amor, gracias, algunas, no sé, me encanta la premisa, me encanta la premisa, si nos traumatizaron en el amor un pelo, no sé si trauma es una palabra fuerte, ay claro que sí, porque tú jurabas que iba a llegar un tipo bello y te iba a ver y se iban a enamorar y ya, ay nunca te pasó, pero eso era como real, realmente algo como que tú querías, claro, o sea, tú querías ver un tipo suponte en un aeropuerto y así, en serio, no, qué te pasó, bueno, pero amor, o sea, amores de aeropuertos existen, no, marina, pero no es lo mismo, porque o sea, tú lo ves, él se ve y él se va a Turquía y tú, no se vas a Margarita, sabes, bueno, eso es lo mágico de los amores de aeropuertos, son los amores de aeropuertos, claro, bellísimo, fantástico, pero las princesas también es así, o sea, porque al final, que es lo que a mí siempre me ha parecido cómico, que obviamente de grande lo veo, de chiquita no lo veía, que eran estos mismos matrimonios como arreglados en algunos casos y era como que boom, a primera vista, chao, y somos felices para siempre, y es que guau, qué capacidad tan impresionante de quererte para toda la vida. Lo que pasa es que primero no había tiempo para desarrollar una trama y tampoco era la idea, la idea era como que otros problemas dentro de la trama, la cosa es como que hasta qué punto tú sentías como que, ay bueno, si yo quería eso en la vida a través de una princesa, yo creo que no, era como que, podía decir que quería un príncipe, o sea, quería a Eric, por ejemplo. Yo creo que era muy materialista, yo quería que sí el castillo, o sea, quería el poder, no, el príncipe era como que un accesorio. Yo quería la cola, o sea, yo quería la cola de la sirenita, por ejemplo, y quería a Eric, porque Eric es el crush, yo creo que es el mejor de todos los príncipes. Oye, pero en esto ya estamos hablando de Flynn Rider, el de, el de, enredados, que bello también, qué buen personaje, está demasiado bien, ¿ves? Entonces esa es la clase de príncipe de la que tú te quieres enamorar. Que, bueno, Flynn no es un príncipe. Bueno, es uno de los pocos casos que él se convierte en príncipe por asociación con la princesa y no al revés. Ah, es verdad. Claro, exacto. Es así, por ahí. Como al revés. Como a Cristo. Ay, pero me encanta. Pero es, exacto, en ese tipo de casos podemos ver como que aquí, pero también enredados salió un poco más cuando ya éramos más grandes. Claro. Pero en este caso. Exacto. En el caso de estas películas Disney cuando eras más pequeñas, sobre todo las princesas, sí había como que algo de, no sé, como que tú querías, capaz que te ocurriera algo así, pero tú no sabías en qué forma, porque además te presentaban las historias de amor de muchas maneras, muchos encuentros. Y que eras muy chiquita, o sea, tú no tenías esa capacidad de entender que la vida real no funciona así. Pero tú sabías que tú no eras una princesa. Sí, mi papá me decía que yo era su princesa. Claro, pero tú sabías que tú no vivías en un castillo ni tal. Claro, pero tú la historia de amor, o sea, que yo creo que el amor es como, es un sentimiento que es común para toda la raza humana. Entonces, evidentemente, eso es lo que te atrapa de esas películas. O sea, en cierto, no, para no era el materialismo y era el castillo. Para mí era como que chamas, estas chamas que tienen mucha influencia, son arrechísimas. Claro. Pero es que ese tesoro de ver no son todas. O sea, la Bella Durmiente, ¿sabes? ¿Qué? Aurora es mi favorita porque obviamente mi raciocinio de esa edad era como, la Jeva duerme en toda la película e igual consigue lo que quiere. No, o sea, de mis favoritas está La Sirenita, evidentemente, porque era todo lo que, no sé, para mí La Sirenita era como la top, que bueno, viene al tema un poco ahorita, pero era todo el tema del mar, la broma, además estaba Eric, pero Mulán también marcó demasiado. Claro, Mulán nos marcó. Como en esa época. Y era otra historia de amor distinta, o sea, era bien diferente, pero Mulán sí marcó como eso que tú dices, como que Jeva tan arrecha, o sea, en ese momento. Es que Mulán, si era así, a mí me pasó mucho con Pocahontas y yo creo que la conexión con la naturaleza, a mí me marca demasiado. A mí Pocahontas me parece... Es aburrido, la película es aburrido. O sea, no vale, estás loca, chica. No me parece aburrido, pero me parece... Ella es muy de pena. Ella. La película más, como que... O sea, esa historia de amor me parece una cosa horrenda. Es muy cancelable. O sea, claro, ahorita, hoy en día... Pero no me gustaba Mulán, no me gustaba Mulán, es broma, Pocahontas, por su historia de amor, la verdad es que no. Me gustaba ver al personaje de ella. O sea, ese príncipe es como... Ajá, chévere. O sea... Sí, sí, que chau, de las gastas raptantes. Sí, sí, sí. O sea, no, él me supo un poco como que ajá, no importa. Pero es ella, es la figura de ella, es el tema de la conexión con la naturaleza. No sé, a mí me marca demasiado, me parece demasiado bello. Pero la verdad, bueno, con la sirenita, que tú la amas y la adoras, o sea, yo sí tengo el único comentario que voy a hacer sobre la película, pero tampoco la he visto, todavía, se acaba de estrenar, pero... O sea, por favor, el pez, el Flanders. Ajá, pues claro, de la de ahorita, sí, sí, sí. O sea, el Flanders del live action. ¿Por qué nos hacen eso? Era muy bello. ¡Ay, qué horror! Era muy bello. Ese es el Flanders del live action, o sea, ¿quién les dijo? No. Pero ahora, hablando de esas películas, princesas que a ustedes tipo no les gusta, ¿cuál es la que menos les gusta? La mía es Ariel. ¿En serio? ¿De verdad? Pero no la película, el personaje. Ok, bueno, o sea, la película es muy, muy buena. O sea, de verdad, la película es muy buena, es entretenida de principio a fin, tiene, o sea, una conceptualización muy, muy, muy chévere, porque no hay nada parecido. Claro. Entonces, es como que esta gente supo crear su cuento de hadas y supo crear su universo, buenísimo. Mi problema con Ariel, además de que siento que es una niña tonta, pero eso no se lo crítico porque es una niña, o sea, tiene 16 años. Ok, sí, sí, sí. Está bien, estás en tu derecho de ser así. Y es todo este tema de dejar atrás todo lo que absolutamente eres por otra persona que ni siquiera sabes si te quiere. ¿Me explico? O sea, no es como que... Pero es que yo no creo que haya sido tan así. O sea, yo creo que era... Sí es, sí es. Es un hecho. O sea, aquí no es interpretación. Eso es lo que ella hizo. Pero es que, exacto, pero era lo que ella quería, al final. Pero estás hablando... Claro que sí. Pero era lo que ella quería porque si él ni siquiera sabía que existía. O sea, era lo que ella quería. Yo no estoy hablando de que ella haya querido conocer a los humanos, salir del mar, y eso está de pinga, porque además es como un tránsito de descubrimiento, es lo mismo que hace Moana, es lo mismo que hace Merio. Válido, súper chévere. Mi problema es cuando la chama literalmente deja su voz por un tipo. Ah, bueno. Bueno, deja su voz para tener unas piernas. ¿Para qué quería las piernas? Pero no por el tipo. Después de conocer a Eric. O sea, ella no dice, dejo las piernas para que este tipo se enamore de mi hijo. Claro, pero no es culpa de Eric. O sea, no es culpa de él, es ella que es tonta. Exacto, y es como que ella quiso hacerlo. Exacto. O sea, eso fue su voluntad, ella lo quiso hacer. Y está sacrificando, o sea. Claro, es un mensaje chimbo, pero fue lo que ella quiso hacer. No, pero es que está mal, o sea, fino a que sea voluntario. Ah, claro. Ok, pero está mal que dejes de ser quién eres tú. En vez de ir descubriendo y construyendo quién eres. Obviamente es súper mal mensaje. Menos mal que el capítulo no era de la sirenita, porque imagínate, ¿cuál es la princesa que menos te gustó a ti? Ay, es que es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil, pero ¿sabes cuál? O sea, es que descubrí, últimamente descubrí, la princesa que más me gusta es Moana. Ok. La amo con la vida, o sea, yo lloré en esa película, Moco Tendido, en el cine, no podía creer que una película tan buena no hubiese salido en nuestra época, igual me la gocé, como si no hubiera más. Pero la que menos me gusta, que la descubrí también, o sea, es de estas nuevas, ay, son las de Frozen. A mí también, iba a decir lo mismo. Ay, chamba, no me gusta ni un poquito. Iba a decir lo mismo, me parece muy chévere la relación de las hermanas. Ana, me gustó eso, pero Elsa me parece aburridísimo. Ay, qué personaje tan fastidioso. A mí también me parece muy aburrido. Y además esa, o sea, no sé, yo siento... Y a las dos, y sobre todo, Ana es una princesa muy completa. Ana, pero por eso digo, es igual, la historia en general, no los personajes y no el trasfondo quizás de los personajes, ¿sabes qué? Es que la película en general me parece tan... Sí, a mí tampoco me gustó mucho. O sea, sí me parece cosas chéveres, el tema, eso es lo que digo, las hermanas, pero Elsa como personaje me parece una princesa muy aburrida. Ay, sí. Le parece como que no me da... Algo, otra princesa, onda que me encanta. Jasmine me encanta, me fascina esa película. Jasmine, vaya, nada, como que se llama la madre de Aladdin. Me encanta. Pero es raro, porque Jasmine y Elsa tienen como conflictos similares. No, es que más allá del conflicto, o sea, es todo el... Es el tema de la trama de la película. Es toda la trama, o sea, no sé, no me gusta nada. Claro, pero en mis serios problemas con Aladdin, la versión de Disney, porque es como que esta gente no sabía qué estaba haciendo y mezcló todo lo que no sabía del Medio Oriente y lo puso en una película. Y tú hablas con criterio para eso, exactamente. Claro, o sea, como que, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué me estás vendiendo aquí? Todo malo. Muy divertida, honestamente, muy entretenida, pero es como, no. Y la versión live action de esa película me gustó muchísimo, me parece. Sí, me encantó. Yo estaba viendo ayer las puntuaciones en Rotten Tomatoes y de las live action de Disney, Aladdin es la que está mejor puntuada. Ok, ¿y se le sienta? De Lily James. Por ahí está, no me acuerdo, pero a mí me gustó. Esa película es muy buena. De hecho, me parece más completa que la animada. Mucho más completa que la animada. Ahora, La Bella y la Bestia, esa película también tiene como que unos componentes. Ese síntro de Estocolmo es muy tracado. Total, totalmente. Es que sí siento. O sea, Bella, me encanta ella. Bella es muy buen personaje. Y la película, todo, las tazas, o sea, todo es como que demasiado mágico, increíble. Ay, sí, demasiado mágico. Pero sí siento que tiene como un trasfondo ahí que... Bueno, pero, ajá, ¿por qué a Bella no le criticas que ella también decidió quedarse ahí para salvar al papá? ¿A Bella no le critico? Ya, me repito. Ajá, porque con Ariel es como que, no, bueno, pero ella decidió cambiar la voz por las piernas. Pero es que es verdad, ella también. Ella decidió cambiar su libertad. Ella también decidió cambiar su libertad. Es verdad. Oye, no sé. Es que no me... Yo no le siento con Ariel. Lo que pasa es que es más profundo, es un poco más profundo el querer conocer otro mundo y... Ah, coño, quiero salvar a mi papá. No, no, más allá de eso. Yo igual... Me parece más profundo. O sea, no estoy criticando. Más heavy. Exacto, no la critico, simplemente es como... O sea, sí, las dos lo hicieron por voluntad propia. No, no le veo, no le veo... O sea, pero en el caso de Bella hay coacción, pues no es voluntad propia. Obviamente hay coacción, pero por eso te digo, es mucho más profundo. Por eso le he probado a ella también. O sea, está Úrsula ahí como que, mira... Claro, pero en este caso, no sé, ella se está... El otro es una amenaza debido a muerte. O sea, la Bella, en Bella es una amenaza debido a muerte. Este es Úrsula metiéndote cizaña para que lo haga. Úrsula está sacando provecho. Exacto. Pero en Bella es... Ahora, coño. Hablando de Úrsula, villana favorita. Maléfica. Yo me quedo con Úrsula. Pero Maléfica en la versión animada, no Maléfica de Angelina Jolie, que no entiendo cómo pones a una señora que adapta niños a ser una villana. O sea, no, no, no. Sí, se ha trancado, pero la película es malísima. Pero le queda muy bien a esa persona a Angelina Jolie. A mí me gusta full. No, la película es mala, es misógina, es todo lo contrario a lo que es Maléfica. A mí sí me gusta full, pero el tema de Úrsula es increíble. Yo la amo horriblemente. Y me muero por ver a Melissa McCarthy haciendo de Úrsula. O sea, me puedo morir. Va a ser buenísimo. Creo que es una de las razones más importantes para las que quiero ver esta. Pero, ¿qué opinan ustedes, por lo menos? Yo sí tengo ya de grande como muchos conflictos con el tema de que estas son historias, por lo menos las de las princesas. Eran historias que, o sea, la verdad eran como de terror. Sí. Casi. Eran historias súper heavy. No me he atrevido. Yo sí, son muy buenas. Tengo pánico. Son buenísimas. Tengo pánico. O sea, he leído como por encima de la sinopsis de las, o sea, de cómo solían ser. Y esta adaptación que a mí siempre me ha parecido. La princesa es increíble. Fue como una manera de, yo les voy a dejar este mensaje subliminal en su cabeza a estos niños para que de grande lo desarrollen. Tú dices. Y lo vayan, chama, es que son muy heavy. Tú te pones a ver, por lo menos alice en el País de las Maravillas. Pero eso es una locura. Es una manera rara de, como que capaz limpiar un poco esos cuentos. Pero es como que, ¿por qué tiene que venir de ahí? ¿Entiendes? Pero es como que ellos probaron con Blanca Nieves. Blanca Nieves les funcionó, 10 años después sacan otra, 30 años después vuelven a sacar más. O sea, es una fórmula que les funcionó a Disney y ya. La villana Blanca Nieves es de verdad que es la villana más fea que existe. Sí, totalmente. Es más fea. Totalmente, me daba mucho miedo de chiquita, de hecho. Me daba pánico. A mí no me gustaba mucho esa película, o sea, obviamente la vi millones de veces, pero el tema, no sé, de los enanos, la cosa, no me, o sea, me daba como un poco de miedo toda la película, no era una película muy como moana, o sea, que son coloridas. Claro, obviamente era otra época, creo que fue de hecho la primera película princesa, o sea, es como que. Es que sabes que es como muy oscura, no sé. Sí, o sea, a mí me pasa que por lo menos a mí, Mirror, Mirror, la versión de live action de Blanca Nieves con Julia Roberts y Lily Collins. Que acabas de destacar que no es de Disney. No es de Disney, pero la amo, es demasiado buena, es demasiado buena, y es quizás el tipo de película que me hubiese dejado una enseñanza distinta y no ese pánico absurdo. Pánico absurdo, te lo juro, era horrible, yo odiaba a Blanca Nieves. Bueno, pero es que estamos hablando de la primera película animada que hizo Disney en su vida, yo creo que en ese momento ellos ni siquiera estaban pensando en qué mora les estamos dejando. No, 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 pero estamos pensando, tenemos esta tecnología muy definida, pero la estamos viendo ya ahorita, en este momento. Exacto, ya de grande. Me pasa también con Dumbo. Es una película que me da mucho miedo, o sea, como que la puedo ver, me gustaba chiquita, pero me da miedo. Es aburrida, pero es chimba, igual que Bambi, totalmente. O sea, pero son aburridas, son muy aburridas. Pinocho tiene escenas intensas, cuando los niños se intentan convertir en burros, yo tenía pesadillas. Cuando se tragan a Pepeto, ¿cómo se llama? Sí, de Pepeto. Cuando se lo traga la ballena, Cristo atado. Es verdad, pero yo tenía pesadillas con los niños convertiéndose en burros, el sonido de los niños convertiéndose en burros, a mí me daba pánico, o sea, de verdad me da mucho miedo, porque es como esa época de Disney, que obviamente, ahorita tú ves las películas de Disney, y ahorita ahí es otra cosa, o sea, los colores. Y hay un patrón que es muy interesante, que es que Disney ya casi no tiene villanos. Ahora ya las películas son más como descubrimiento del personaje principal y todo lo que atraviesa, y el canto es así. Frozen es muy así, porque tienes en la primera a Hans, que sí es un villano, pero realmente la historia es más como que el trayecto que enfrentan las hermanas. Sí, y bueno, igual que Moana, y al final Moana, o sea, no, era un villano. Sí, es como, es un problemiente. Exacto, es ella contra el problema, que es lo que sale del mundo, buscar la broma, la cosa, la piedra, pero es como que... Moana, de verdad. Pero es verdad, Amélia es otra muy increíble, ¿Amelia qué se llama? No sé quién es Amélia. ¡Ay, Mérida! ¡Amélia! ¡Amélia! Amélia, la mejor princesa de Disney. Amélia, claro, Amélia... Amélia vino en el tema poliánico. La mejor princesa de Disney. Eso es verdad. Y el mejor príncipe. Y el mejor príncipe. Totalmente. En Nicolás. Sí. Demasiado. Claro, totalmente, totalmente. O sea, al final de la película, sí. Es que todo, todo en esa película es mágico. O sea, en verdad, todo lo que hizo Anne Hathaway en esa época es mágico. Bueno, él encantada. Buenísima. Sí, sí, sí. ¡Dios, qué película tan buena! Todo era demasiado bueno, pero, o sea, de verdad, que el diario de la princesa, yo sí, creo que esa es una buena conclusión. Podemos decir, por ejemplo, que Amélia es la primera película como de estas... Ese paso en el que ya no hay como una historia de amor tan ahí, porque ahí el tema principal era otro. Sí, sí, exacto. O sea, es la historia de amor de padres. Estoy tratando de lanzar otra antes de esa, pero creo que esa fue como de las primeras. Es fue la primera, porque además, Valiente está hecha por Pixar. Claro. Entonces, es como que, mira, nosotros nos queremos lanzar a ser nuestra princesa. A ver, ¿cómo te parece? Buenísima. Es que te la probaron porque la vimos y salió, y es como que lo vamos a hacer diferente. Y luego sí viene Frozen, que es como que, ah, mira, no, tampoco queremos hacer una historia de amor. Exacto. Queremos hablar de amor familiar. Buenísimo. Sí, y no hay... Guau. O sea, de verdad, Mérida, qué buena princesa, qué buena historia. Y no hizo falta ninguna historia de amor ahí. O sea, no hizo falta un príncipe que la rescatara. Más bien era ella evadiendo a los príncipes. Es como que, mira, está bien a mí no me interesa. Totalmente buena, es verdad. Y, mierda, el personaje de la mamá, el oso, todo, 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 demasiado buena película. O sea, y a mí me encanta, en verdad, que por más que sea, por muchas críticas que le hagan a Disney o lo que sea, me encanta que ahorita tengan esa ola, los niños de ahora tengan esa ola de películas de descubrimiento. Eso también es interesante porque, ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros éramos niñas, ya todas las películas de princesas existían. O sea, la única que realmente nosotros como que llegamos a ir a ver al cine fue Enredados. Fue la primera que era como que, ay, mira. Y estamos más grandes. Sí, una princesa. Y estamos grandes. O sea, nosotras de niñas, realmente no llegamos a ver ningún estreno de películas de princesas. O sea, ya todas existían. Sí, las que veíamos. El día de la princesa. No, 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 pero ni más, digo. El día de la princesa. Por eso es que mía es tan importante para nosotros. Además de que es un peliculón, es una, ¿sabes? Una de las sentías más real. Y es con media, o sea, con media. Sí, demasiado real. Es demasiado real. Y la abuela, y la abuela era mejor, o sea, de las mejores personas que ha tenido. Increíble. Qué espectacular esa mujer. Pero sí. Ahora, ¿qué príncipe las ha traumatizado? Verda. ¿Qué príncipe me ha traumatizado? Está difícil. Yo creo que... Ya va. O sea, en la princesa y el sapo, o sea, obviamente es un trauma. O sea, es un trauma, además de que el tipo sea como arrogante y eres un sapo. Y que eres un sapo, chico. Eres un sapo, chico. ¿Qué te pasa? O sea, no. Sí, es verdad. Esas fueron otras que crearon ya nosotras. Grandes, sí. Pero estábamos más grandes. No recuerdo en qué momento. O sea, son paralelas, están enredados y... Pero es eso, ya éramos grandes. Sí, ya éramos grandes. O sea, no estábamos más pequeñas. Pero sí, a mí ese príncipe me traumatizó por el hecho de que seas un sapo y además seas tan sobrado para ser un sapo. Dije que, amigo mío. Bueno, pero es que no siempre fue un sapo, entiendes. Exacto. Él se quedó con la personalidad. Es como una elección de humildad mientras fue sapo. Ya fue ahí. Sí. No lo sé. Yo creo que el de la Bella y la Bestia, creo que ese personaje fue como que... Es que era como que yo no entendía, además que como que físicamente, todo era como que... No sé. Es que pasa con el señor. Es un torturador, por ejemplo. Es un torturador. Y además ella tan bella, tan delicada. O sea, era como que... Tan bella, además. O sea, porque con Bella se afianza mucho el tema de la inteligencia, de la lectura, de la profundidad. Entonces, claro, verla como... Qué bonito es eso. Sí, bellísima. O sea, el tema de la profundidad de los personajes. Y ahora, el crush... Bueno, yo creo que ustedes dijeron que era el de... No, no, el mío no es Frino, el mío es Felipe, de la Bella y Bermiente. Mi príncipe favorito forever. ¿En serio? Sí, sí. O sea, tipo batalla un dragón. Pues, no. Perdóname. Lo que pasa... ¿Va y la besa dormida? No, sí. Pero no, mira. Pero para romper un hechizo, no para abusar de ella, Tacho. Estoy hablando de la versión de Disney, no del cuento original. No, este, yo sí diría a Eric totalmente... Total. Yo tengo... Pero Eric también es medio pajugo. Cero pajugo. O sea, se iba a casar con otra jeva, pues, pensando que no haría el pajugísimo. Coño, bueno, se confundó. Nunca la escuchó hablar. Se hizo la confundancia. Nunca la escuchó. Pajo, pajo. En She, tu madre. Eric me encantaba demasiado. Pero es muy bello. Sí. Es que... No, lo que pasa es que, ojalá les dije, en verdad, a mí Mirror, Mirror me encantó. Y ya hablamos de que a mí Hammer, por más que todo su... Todo su antecedente. Sí. Yo lo amo. Ah, pero me gustó así como que de personajes reales, no animados. ¿De personajes reales? Me voy a El Diario de la Princesa, sin duda. Sí, Nicolás. Nicolás es el príncipe top. O sea, es increíble. Chris Pine es muy increíble. Y... Ay, yo les iba a decir otro. Está como que de los live actions. Ajá. ¿Y el de Aladdín? ¿Qué les pareció? Ah, me gusta. El live action. Sí. Me parece chévere, está lindo, pero ya. Pero ya. O sea, no me parece como que vaya a ser... No es Nicolás, ¿sabes? No es Nicolás. Eso es verdad. Es que Nicolás tenía algo que yo creo que no se muestran las princesas de caricatura, que es la personalidad. Es que nunca se produjo... O sea, el de Aladdín tiene mucha personalidad. Pero son esos nuevos. Exacto. De los vivos, nadie profundiza en el riesgo. De las viejas. Nadie es el único que tiene mucha personalidad. Exactamente. Porque él es el protagonista de la historia. Y la como que... No, bueno, él... Ajá. Bueno, sí, puede ser, pero igual. O sea, tienes que darle personalidad porque es el protagonista. Bueno, pero él no es... Aladdín no era un príncipe. Exacto, no era un príncipe. Aladdín no era un príncipe. Aladdín no era un príncipe. Aladdín no era un príncipe. Sí, sí, sí. Aquí, los príncipes ninguno se profundiza en nada. Tú ves acá. No, en las iniciales no. No, nunca. Ninguno. Exacto, lo que dices tú, Flynn Rider. El de... Ajá. El de la princesa y el sapo. Y bueno, y un poquito de los dos producen. O sea, Kristoff no es príncipe, pero es antes. Sí. Y que resultó ser malo, no sé qué. Claro, exacto. Tenía mucha personalidad también. Sí. Porque eres villano, tienes que darle personalidad también. Pero estamos... Exacto, es villano y es de los nuevos. De los nuevos. Y ya casi terminando. ¿Qué opinamos de Jafar? O sea, villanos hombres. Increíble, villanos. ¿Qué otros villanos hombres hay? Hades. Buenísimo. Ay, Dios. Y Hércules. ¿Cómo no vamos a hablar de Hércules? Pero Megara. Sí, sí, sí. Increíble esa mujer. Megara es increíble. No es una princesa, pero está casándose mi Dios, o sea... No, no, ella es otra de él. Y Hércules es... O sea... O sea, me gusta... Con Hércules pasa como con Nicolás, que es como... Tú ves el crecimiento del personaje durante la película. Sí, sí, totalmente. Y por eso es que te agrada, porque es como que esta persona era... Hércules no va a decir que era basura. Nicolás sí era una basura al principio. Pero te das cuenta que el chamo estaba manipulado y que él mismo hace los descubrimientos que tiene que hacer para tomar la decisión de llegar a donde está. Y eso es lo que te gusta del personaje. No, y en general, Hércules es un peliculón. O sea, en toda su forma. Y mejor banda sonora de una película de Disney. No voy por Hércules. O sea, más 100%. Es que por eso lo pensé. Qué buena película. ¿Sabes cuál también es muy buena? Sí, totalmente. Tarzán también. Uy, Phil Collins. Phil Collins. Es una novia. ¿Por qué piensas de Tarzán? Bueno. Ay, es un personaje encantador. A mí me resulta encantador. Tarzán es un crush también. Claro, sí. Ella es muy arrecha también. Sí, muy dura. Tú eres una tipa, chica. Totalmente. Es una tipa. Totalmente. Pero sí, Tarzán era crush. 100%. Epa, y Tarzán, sí. Miren, es que niñitas, me acuerdo Clalito. 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 ¿Hasta en qué cine lo vi? Sí, Tarzán. En el de... Tarzán fue mi primera película en el cine. ¡Claro! Es de nuestra época. Es de nuestra época. Y Tarzán, yo la vi, imagínense, en el Centro Plaza. Yo era Marilita. Cuando había cine en el Centro Plaza. Yo creo que en el Unicentro el Marqués la vi yo. Imagínate. Es que me acuerdo Clalito porque, la verdad, o sea, nos marcó demasiado. Yo la tenía que si después en VHS, que vos las ancianas que somos ya van a VHS, y la veía mil quinientas veces con mi hermana. O sea, Tarzán era demasiado buena película. No, yo creo que más bien VHS, esto es raro, Anastasia. ¿En serio? Ah, ya la vi diez millones de veces. Que la podemos incluir porque técnicamente ya es de Disney. Anastasia es... Anastasia es increíble. Es una amuestuosidad de película. Es una... Y yo, en verdad... Tiene un príncipe con personalidad. Bueno, pero no tiene un príncipe. Pero es que ya, o sea, a mí, toda la historia de los ares de Rusia, la verdad me, no sé, me conmociona. Exacto, es muy atractiva. Me conmociona demasiado. Y el hecho de, o sea, adaptarlo a este tema de princesas, y que después ya tú de grande empieces a ver todos estos documentales. Sí, los paralelismos. Y es que, ¡ay, Dios mío! Bueno, ¿saben qué película? Yo también fui a la Invechers, creo que era Tarzán y esta, Bernardo y Bianca, ¿se acuerdan? Ah, claro. Yo no sé por qué estaba como obsesionada con esa película también. Bueno, Sin tu un Dalmatas también, o sea, eran como... Sin tu un Dalmatas. Villana también, increíble. Cruella. Cruella es... Es el top. O sea, Disney está tratando de hacer con los villanos como una especie de redención. Y es como que, no, no le queremos. Tus villanos pueden ser malos, está bien, son villanos. Pero no me molesta. La historia de origen, buenísimo, que conozcamos la historia de origen. Es que a mí la de Cruella me parece brutal por eso. Increíble. Pero al final, o sea, a mí lo que me molesta de Cruella es que en realidad nunca mata a los cachorros. Es como que, entonces, ¿dónde está la maldad de la mujer aquí? Ok. O sea, lo hace más adelante. Este... Sí, no, no, claro. Instruye a la gente que mate cachorras. No, no. No, 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 no. Epa, y yo amo Disney. Pero soy una tipa crítica, pues. Entonces me molesta eso, como que darle su historia de origen. O sea, a mí sí me parece gracioso saber de dónde viene el odio de esta gente, pero manténle su odio. O sea, no me los hagas ver como que... Pero yo creo que más adelante sí lo... O sea, más adelante en su historia sí lo hace. Sí, exacto, pero... No, a mí Cruella me encantó de Mostown, pero sí quedé decepcionada cuando la vaina fue como que... Ay, no, era mentira, es de mentira la briga. Es como que... Pero de todas, o sea, de todas las villanas, creo que esto es un buen cierre del capítulo. De todas las villanas, creo que Cruella y Úrsula están como los más top. Yafar también creo que pueden estar ahí. Maléfica, o sea, Maléfica tiene poderes mágicos. Maléfica se convierte en un parabón. Pero para ti, no sé, no me sigue pareciendo... Maléfica es terrorífica. Pero no me sigue pareciendo... Pero no piensas en Maléfica de Angelina. Lo sé, no estoy pensando en la Maléfica de Angelina. Pero no me parece como... Tipo, para mí está ahí... No sé, Cruella me parece demasiado buena. Cruella es muy cool porque Cruella es humana. Increíble. No tiene superpoder, no tiene... Cruella es brutal. Pero ya destaparon una parte de mí que lo amo demasiado, Hades. Totalmente. Ah, Hades, también increíble. De los mejores villanos que existen. Pero es que Disney no tiene malos villanos. Hades es como un Jafar. Conchale, pero con una personalidad increíble. O sea, increíble. El tipo es otro nivel. Disney no tiene malos villanos. No tiene malos villanos. Tal vez ahorita, pero los anteriores. No, igual. Esto puede ser un nombre del capítulo. Disney no tiene malos villanos. Pero bueno. Disney no tiene malos villanos. Gracias por ver nuestro capítulo. Hoy es dedicado a Disney y La Sirenita. Esperemos que cumpla con nuestras... Ay, por favor. Gracias. Sí, sobre todo las de La Sirenita. Chao. 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 Chao.